Los Orioles de Baltimore consiguieron completar un triple play y pudieron contribuir entonces con esa extraña jugada a conseguir una victoria en la casa de los azulejos de Toronto. ¿De cómo fue esta extraña jugada? Estaremos hablando en los próximos minutos en nuestro canal Notas de Béisbol. Hola, soy Carlos Parra Machado y estos son Notas de Béisbol. Efectivamente, en la jornada del 18 de septiembre de 2022, en un juego realizado en el Royal Centre en la ciudad de Toronto, los Orioles de Baltimore pudieron realizar un triple play. Esta es una jugada que se ha hecho apenas 732 veces en toda la historia de la Grandes Ligas, a promedio de cinco triple play por temporada, y en la cual los Orioles pudieron salir de un atolladero que le estaba mostrando una amenaza seria de los azulejos de Toronto. El hecho ocurrió en la parte baja del tercer episodio, cuando los azulejos de Toronto pudieron envasar a Vladimir Guerrero Jr. por boleto y Bobby Shedd por indiscutible. Le tocó entonces el turno al antesalista Matt Chapman ante el lanzador Dean Kramer, quien estaba buscando la manera de poder minimizar cualquier amenaza que estaban presentando los azulejos en esa parte baja del tercer episodio. Kramer le lanzó una sinker a Matt Chapman a una velocidad de 92.5 millas que Chapman pudo conectar ese envío a una línea dirigida al campo corto de los Orioles de Baltimore. Jorge Mateo, que pudo realizar el primer au de la entrada. Haber distanciado de la segunda base a Vladimir Guerrero, le pasó la esférica al camarero Terri Vabra, quien pudo de esta manera completar el segundo au del inning. Y Vabra, al ver también despegado de la inicial a Bobby Shedd, le envió la esférica a Jesús Aguilar, quien pudo completar el triple play y de esta manera dar por terminado el tercer capítulo y la amenaza de los azulejos de Toronto. A pesar de ese triple, ya los azulejos habían anotado una carrera y tenían el score favorable 1 por 0 en el juego para ese momento. Sin embargo, los Orioles de Baltimore pudieron hacer una remontada anotando cuatro carreras en las dos últimas entradas para poder superar a los canadienses cinco carreras por cuatro con un imparable del novato Adrie Rashman. Si bien es verdad que los Orioles de Baltimore pudieron celebrar el triunfo, fue bastante también curioso celebrar su decimoquinto triple play que en toda la historia de los Orioles han podido conseguir. Es una jugada extraña, pero que puede ser muy atractiva para los efectos de todos los aficionados que en el Royal Central pudieron ver cómo hace equipo. Los Orioles de Baltimore le propinaron un triple play. Si les gustó el video, por favor le den un like. Al propio tiempo nos invitamos a que se suscriban a nuestro canal Notas de Béisbol y que den la campanita para ser notificados de nuevos videos como el que acabamos de disfrutar. Igualmente les comentamos que tenemos abierta nuestra cuenta en Patreon y que en la descripción de este video estaremos dejando un enlace para que aquellas personas que quieran donar en beneficio del soporte de nuestro canal Notas de Béisbol lo puedan hacer. Soy Carlos Parra Machado y estos son Notas de Béisbol. Hasta una nueva oportunidad.